Con mayor conectividad vial, más acceso a agua potable y saneamiento, mejoras en el sistema de salud son parte de los beneficios que brindan los programas que impulsa el BESIE en la costa caribe de Nicaragua. Así lo informó a través de una nota de prensa con el propósito de fomentar el desarrollo humano, vela porque las poblaciones más vulnerables de la región tengan garantizados los servicios básicos que permitan mejorar su calidad de vida, así como la generación de oportunidades. Una de las principales situaciones que mantenía el rezago económico de la zona del Atlántico nicaragüense era el difícil acceso y su limitada infraestructura vial, lo que dificultaba el comercio y la inversión, limitando a su vez las oportunidades para los pobladores de esta zona. El BESIE apoya el mejoramiento y la modernización de infraestructura vial, marítima y aérea, con obras de gran impacto que permiten conectar el Caribe con el resto del país. Del 2013 a la fecha suman 477.85 kilómetros de carretera construidos. Una de las obras ya terminadas es el Puente Guagua, obra con la que se logró conectar por primera vez en la historia y de manera permanente, segura y moderna la vía terrestre a la costa caribe norte con todo el país, con la que se benefician directamente a 43.945 habitantes e indirectamente a otros 149.666. De igual forma, el mejoramiento de carreteras ha sido de gran ayuda para las comunidades del Caribe Sur, destacando las obras en el municipio del Rama, en Palme Cucrajil, Laguna de Perlas. También en el Caribe Norte lograron construir y mejorar 44.61 kilómetros de carretera entre Molucucú y Ciuna. También el BESIE reporta que han avanzado con la rehabilitación y construcción de infraestructuras en los aeropuertos de Bluefield y Corn Island, en la costa caribe sur, que permitirán mejorar las condiciones y los niveles de seguridad con la adquisición de equipos inmobiliario, así como el mantenimiento adecuado de ambos aeropuertos. Además, se encuentran en proceso de análisis y aprobación un proyecto para el desarrollo de la infraestructura marítima y terrestre para la construcción del puerto de aguas profundas en Bluefield, el cual impactará en gran medida el desarrollo del comercio nacional e internacional de la zona. Con estos proyectos, el BESIE pretende que en los próximos años la ciudad de Bluefield pasará del 0% al 54% en uso de sistema de saneamiento gracias al programa que se ejecuta, que permitirá mejorar la calidad de vida y la salud de 27.955 habitantes de la zona. Para Noticias 12, Gloria Campos.